La infidelidad es falta de atención Y a tu corazón no quiere saber de amor Por eso tú estás aquí, yo estoy pa' ti, mami Estamos provocando una relación Y si tu novio te llama, dile que no escapamos Que se olvidó de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Y si tu novio te llama, dile que no escapamos Que se olvidó de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Y si tu novio te llama, picheale, miéntale Dile que anda dormida, escápate Que algún día tratan de tirarme la mala Te haga ducha y sigamos en la cama Baby, esa mirada sensual, tu movimiento Hace que pierde el control y la noción del tiempo De ti dile que eres mía sin arrepentimientos No tengas miedo, baby, vamos el momento Dice que la mata la curiosidad Va a hacer que me busque un lío Me llama porque le doy lo que tú no le das Quiere que le lleve a probar lo prohibido Dice que la mata la curiosidad Va a hacer que me busque un lío Me llama porque le doy lo que tú no le das Quiere que le lleve a probar lo prohibido Y si tu novio te llama, dile que no escapamos Que se olvidó de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Y si tu novio te llamas, dile que no escapamos Que se olvidó de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Dile que no fuimos otro destino Hicimos lo que quisimos Dile que Dios te puso en mi camino Que cuando te deja sola y te trata mal Yo salgo en el fantom blanco y te paso a buscar Que cuando en mi cama estás Tú no quieres saber más Nada me dice que le gusta despacio Que se lo quiere disfrutar Que quiere sentir calentón Dice que tú no le das Rápido veo llamada Cuando siente la soledad Cuando la dejas sola Por tu casa yo paso Conmigo siente amor Contigo rechazo Y cuando la dejas sola Por tu casa yo paso Conmigo siente amor Contigo rechazo Sigamos besándonos Haciéndolo Devorándonos Con esas ganas que tenemos Nos matamos a escondidas bebé Esas cosas que no te hace te las haré Si él se entera pues pegamos con él Y sepa que estoy puesto pa'l problema también Así que sin miedo Y si tu novio te llama Dile que nos escapamos Que se olvido de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Y si tu novio te llamas Y si tu novio te llama Dile que nos escapamos Que se olvido de darte tu cariñito Y que en la noche nos vamos Thank you so much from the I Pazona Ay Mostur Ay Looks Hay Flow Super J aproveitos En marcha En marcha Bravo Black Diamond Record Super Realty